¿A cuántos gramos debe quedar el peso de nuestra aguja para nuestro disco? Recordemos que esto es importante porque si aplicamos demasiado peso, tanto el vinil como la aguja van a sufrir un desgaste mayor, que incluso podríamos dañar la aguja. Y si aplicamos menor peso, puede que nuestra aguja no se mantenga en los surcos del vinil y se vaya saltando los surcos. Ahora, ¿cómo sabemos el peso que debemos de aplicar? Bueno, esto es sencillo. Puedes buscar primeramente en el manual de tu tornamesa o por defecto en el manual de la aguja que tenga tu tornamesa. Por ejemplo, aquí yo tengo una tornamesa Project y si veo de cerca, veo que tiene una aguja Ortofon 2M Red. Entonces yo aquí me voy a la página oficial de Ortofon y buscar esa aguja. Voy a ver en sus especificaciones y nos va a aparecer como Tracking Force Range. Ese es tal cual el rango de peso que le podemos aplicar a nuestra aguja. Y vemos que su rango es de 1.6 a 2 gramos y el peso más recomendado es de 1.8 gramos. Y como pueden ver en el video, a mí me salió 1.94 gramos. Está dentro del rango. Tal vez lo podría ajustar un poquito más. Ahora pongamos de ejemplo esta tornamesa Macintosh, la MT5. Nos vamos a hacer un manual que de igual manera nos va a mostrar un rango que es de 1.8 a 2.2 gramos y la recomendada es de 2 gramos. Y ya nada más el ajuste de este peso lo haces conforme al manual de tu tornamesa. Y ya si quieres un resultado más exacto, puedes comprarte una basculita como la que nosotros utilizamos en el video para que te dé un valor más exacto. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Saludos.